Música Hola amiguitos de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y como ya vieron y seguramente están aquí por eso Hoy vamos a dar el ganador del concurso de los 3 emojis Y si, yo se que nos tardamos algo Y creanme que hubiera sido para que nos tardaramos un poco mas Porque la verdad fueron casi 900 entradas Pero bueno, en este video Yo se que ahí vienen del video de la señorita MC MC Gearbox En este video vamos a ver los finalistas por partes Los de donde coincidimos y como fuimos despicando Y pues en base a los criterios de calificación que tomamos Que fue origen y la edad, estética y composición Vamos a ver pues estos trabajos Cada quien eligió 50 Coincidimos en algunos Los que coincidimos pasaron a la final Y de ahí nos pusimos a calificar en base a lo que ya les comenté Y antes de iniciar Permítanme decirles que este octubre tenemos varias dinámicas Les voy a dejar aquí la imagen tantito Estas dinámicas consisten en historias de terror Dibujos de terror Y dibujo, bueno Y la oportunidad de ganar también un dibujo De su personaje de Halloween Si quieren más detalles lo pueden leer También lo publicamos en nuestras comunidades Y antes de que me pregunten Chris, ¿Cuál es el premio? El premio pues sería para escenar en el video Y pues vamos a intentar poner la mayoría de los dibujos que manden Y vamos a redibujar un par Pero eso tendrán que estar al pendiente en próximos videos Ahora sí vamos a empezar Como les digo la verdad fue muy complicado Iré diciendo cositas que me gustan de los dibujos Este me gustó mucho el marco Y el granulado que tiene Este me encantó que salimos ahí arriba abrazadas Se ve bien bonito Y obviamente nos gustó mucho la composición del dibujo Los colores de este están súper llamativos Disculpen el poco tiempo Si no esto sería súper eterno Este nos gustó la técnica Así oleosa En el que sigue nos gustó también Los colores y la composición del dibujo Aquí este me gustó a mí bastante Porque se ve que sale de la nada Y pues recuerden que también tomamos en cuenta Que tuvieran los tres emojis incluidos Este me gustó mucho como dibujó la bolita de cristal La mayoría se dibujaron así dibujando Inception Pero cada quien le puso su toque personal Aquí también creo que está dibujando Y si no está sentadita viendo lo que está dibujando Este me gustó También otro concepto muy repetido Era que estaban usando la bola de cristal para ver algo Este Y un detalle Muchos escogieron este retrato pintura de Van Gogh Aquí Este me gustó mucho los colores Pero se pierde un poquito el dibujo Pero está muy padre Todos los tradicionales me sorprendieron Bueno IMC también Porque les pusieron un chorro de empeño Este también está muy original Como son las Las esferitas Este como si fuera un barquito Está súper simpático Aparte de la estética del dibujo Me recordó a Animal Crossing Aquí tenemos otra vez Utilizándolo como Pues lo que es una bola de cristal Como viendo el futuro O viendo algo Aquí me gustó también La iluminación que tenía Y como hay varios cuadros atrás Iban saliendo de estos Este concepto como les digo Se repite bastante Pero igual está muy bonito Usando pues la bola de cristal como tal Aquí está el premio Que se ve en medio Este la verdad Los colores están súper bonitos Súper brillantes Eso siempre llama mucho la atención Obviamente que tiene que tener Todo lo demás Aquí también muchos Vi que utilizaron los cuadros Y hicieron que salieran Del cuadro También muy original Este concepto también Estaba súper padre Porque no vi ninguno parecido Así como que En la naturaleza Aquí con su colección De bolitas de cristal Y está súper bonito Este también en tradicional Está súper padre Porque jugó muy bien Con la iluminación también Y está bien padre Ah y pues les dijimos Que pusieran sus redes sociales En el dibujo Y pues ya vieron Que aparecía en una esquinita Y así De los que lo pusieron Ese también estaba muy bonito Este también Pero un poco saturado Para mi gusto Este nos gustó ambas Pero estaba muy muy simple O sea La composición y la imagen Estaba bien Pero estaba muy simple Esta también está muy padre Todas las pinturas saliendo ahí Ayudando al robot Del siglo Este está mórbido Y perturbador Pero o sea Está también muy bonito Y qué bueno Que les pusieron su Instagram Así pues Los pueden ir a seguir Si es que les gusta alguno Este con el robot Me recordó una película Si ustedes saben cuál es Díganlo aquí abajo En los comentarios Este también También me gustó mucho Cómo utilizó La esfera Y este es un cuarto Totalmente Y aunque están dispersos Pues todos los iconos Pues está muy bonito Y ese me encantó El cuantosmita Me recuerda El señor cuantosmita No sé si lo hiciste Por eso Pero está muy bonito Aquí es un poco dramático Que se le abrió su cabecita Pobrecito Pero está muy bonito Este con el ajolotito Está muy muy padre Y aquí está el último De esta ronda Que es esta chica Que está como que Aprendiendo magia Bueno Vamos a pasar A la siguiente ronda Que serían Los pre Semifinalistas No Si los pre Semifinalistas Y los siguientes Serán los Semifinalistas Estos trabajos Ya son un poco Más elaborados Se ve que le invirtieron Más tiempo Que le pusieron Un poco más De imaginación Que se dedicaron A hacer Pues más Poner más En ese dibujo Y la verdad Aunque no aparezcan En el top Todos nos encantaron Este Bueno A los dos Nos gustó mucho Porque se ve Ahí en el cuarto Y con muchos elementos Este como plantea Aquí Todo dentro De la esfera También está Muy bonito Este también Como si estuviera En un bosque Y atrás Con los cuadritos Y todo esto Se ve muy padre Este nos gustó Mucho Pero No terminamos De entender Muy bien Que quería Contarnos Aquí también Este chico Recibía No sé si lo está Recibiendo O se lo está Entregando Pero está Muy bonito Este nos gustó Así La vista Como lo toma O sea Se ve Muy bien Esta historia Bueno Este dibujo Se ve muy bonito Porque son miniaturas Y me imagino Que tienen Ahí su Su lugar Este también Aunque no sabemos Muy bien Que si es una sirena Que tiene piernas O solo es una chica Esta nos gustó Mucho Por como utilizó La esfera Y pues Todos los componentes Que pedimos Este también Nos gustó Bastante Por la estética Un poco más simple Pero bastante Bonito Aquí como jugó Con las luces Y con todos Los elementos Me imagino Que ustedes Se reflejaron Un poquito Poniendo Su personaje En esto Este nos gustó Mucho Porque está Dentro de un cristal Y se ve Muy muy bonito Este La estética Y como se veía En sí Se ve Muy padre Este Que es en tradicional Está super Padrísimo Como el pincel Atraviesa La bola de cristal Aquí están Dos Me imagino Que personajes De la realeza Tipo anime También Muy bonito Este Furry Está bien precioso Bueno Es que Pues está bien Bonita su carita Y así Aquí Es como que En un bosque Y está dibujando Una bolita De cristal Pero está En una base De un árbol Y está muy padre Aquí con los cráneos Se ve Súper original Cómo los está Pintando Y así como que Le hablaran Aquí Está como que Una brujita En todo su entorno No sé si está Estudiendo la pintura O cómo Aquí viendo A Bob Ross Muchos lo usaron Y la verdad Es una buena Inspiración Para todos Los que dibujamos Este A mí En mi Personal opinión Me gustó mucho Porque La estética Es muy bonito O sea Se ve Muy padre Esta bruja Que está leyendo Ahí el tarot Está también Muy impresionante Esta brujita También Que está volando En el pincel Con pues El fondito Y todo Se ve también Muy bonito Y otra bruja Hubo muchas brujas Aquí con varios Componentes Como el gatito Y el ojito De que está Dentro de la Burbujita Y ahora sí Vamos a pasar Con los Finalistas De esta lista Que van a ver Son los puntajes Más altos Son los que más Sentimos Que le dedicaron Tiempo Y tenían Una composición Estética Y Todo esto Bien Vamos a Empezar Este Nos gustó mucho Cómo está Planteada La estética La composición Todo el color Está también Muy bonito Este nos gustó También bastante Porque están Los dos niños Jugando Como en un Tipo Cuento De hadas Este es En tradicional Y también Nos gustó Muchísimo O sea Hay bastantes Detalles Está Muy bien Elaborado Este Tiene Muchísimos Detalles Cuenta Una historia Bastante Loca Está También Muy padre Aquí tenemos Un chico Que aparentemente Es un ladrón Y está Utilizando Su pincel Para Pues Abrir Cuadros Este Está Súper Kawaii Porque Son como Una chica Esfera Gato Galaxia Que está Súper Súper Bonito Este Nos gustó Mucho Por Lo Que tiene De la Como De cultura Mexicana De la Historia Y este La composición Con la Esfera También Está Muy Muy Bonito Y bueno Chicos Esos Fueron Los Finalistas Antes De mostrar Al finalista Yo les Quiero Decir Que No se Desanimen Si no Ganan Ya saben Que Tanto MC Como yo Nos esforzamos Mucho En traerles Dinámicas Así Contenidos Sorteos Giveaways Porque Pues Nos Gusta Darles Un Poquito A Ustedes Y Ya Tranquilos Yo sé Que están Anseando Ver Quien Ha Sido El Ganador Pero Antes De Decir El Ganador Quiero Volverles A Decir Que Nos Encantaron Sus Dibujos Les Damos Muchas Gracias Por Participar En Esta En Este Concurso Dinámica Y Queremos Decirles Que Pues Estén Al Pendiente De Pues Más Concursos Giveaways Que Podemos Estar Haciendo En El Canal Porque Ya Saben Los Que Tienen Más Tiempo Que La Verdad No Pasan Ni Seis Meses Y Ya Estamos Haciendo Otro Concursito Como Este Y Bueno Redoble De Tambores Aquí Está El Ganador Tanto MC Como Yo Coincidimos Se Tuvo Muchísimos Detalles Se Que Le Invirtió Mucho Tiempo Está Muy Original Tiene Una Estética Muy Buena Tiene Una Composición Excelente Y Este Ha Sido El Ganador Para Poder Cobrar Tu Premio Debes De Mandar Un Correo Con Las Capturas Desde El Correo Donde Enviaste Este Dibujo Y Pues Si En Una Semana Siete Días A Partir De Este Video El Ganador No Se Pues No Se Presenta Lo Tendremos Que Dar Al Segundo Lugar Así Que Estar Atentos Por Si De Pura Casualidad Este Ganador No Se Presenta Y Ahora Si Cualquier Duda Que Tengan Pues El Proceso De Cómo Cobrar El Premio Lo Voy A Dejar Acá Abajo En La Descripción Les Vuelvo A A A A Decer Mucho Por Ver Este Video Por Participar Y Por Siempre Estar Activos Ahí Yo Los Quiero Mucho Y Antes De Despedirnos Vamos A Pasar Con La Dinámica De Saludos Un Saludo A Coffee Draws Que Dice Llegando Tarde Un Saludo A Inbloom Que Dice Un Ojo En El Dibujo Y Otro En La Fabricación Del Sketchbook Y Un Saludo Para Alessandra Cruz Que Dice Vaya Que Postdata Y Muy Lindos Dibujos Que Hiciste Son Hermosas La Nueva Dinámica Chicos Acuérdense Que Dejan Un Comentario En Este Video Y Podrían Ser Saludados En El Próximo Video Ahora Si Lo De Siempre No Olviden Suscribirse Darle Like Compartir Activar La Campanita Porque Youtube Luego No Les Avisa Y Nos Vemos En El Siguiente Video O Directo En Los Quiero Mucho Se Cuidan Bye Bye Siguiente 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 Siguiente